Yo creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo muy bueno, también desde el Ministerio del Interior se ha colaborado intensamente en esa tarea y bueno, cómo se lucha con resultados y con accionamientos ejemplarizantes como esto, pero también subyace problemáticas que hay que prevenir desde la educación, que hay que prevenir desde los ámbitos de las políticas sociales, educativas y donde también hay que tener prevención desde las autoridades del propio Ministerio del Interior para no llegar a estas situaciones que no se saben cuál es el punto de culminación, de terminación de esta operación Océano. ¿Este caso es el caso más grande de explotación sexual en la historia de nuestro país en cuanto a este tema? Mire, es lo que se ha venido comentando de acuerdo a lo que hemos podido hablar y mirar como antecedentes inmediatos.